martes martes 28 diciembre 2021 manuel de pérez desde bávaro herón punta cana te da la bienvenida a los titulares por estos medios por los medios kdm recuerden ustedes que estos titulares llegan gracias a líderes de impacto líderes impacto espacio radial que se transmite por 106.9 fm desde bávaro herón punta cana para el resto del mundo líderes de impacto producido y dirigido por carlos jiménez moto repuesto único moto repuesto único en el sector del picapiedra calle 15 número 4 atendido por marcos carrion moto repuesto único donde están todas las piezas para su motor o pasola somos el café de la mañana este espacio se transmite de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por las cadenas de medios kdm delta 103.9 fm romana tv canal 48 del oriente canal 18 a nivel local en división sabor a pueblo a nivel regional y acción comunitaria rd por facebook like y todas las redes sociales de estos medios somos el café de la mañana yo soy manuel de pérez desde bávaro verón punta cana para el resto del país y del mundo titulares agente de la djsec en fiscalización de motoristas en el cruce de verón punta cana desde temprano de hoy en la mañana bávaro punta cana una mujer desesperada pone una denuncia en la policía nacional que su hija salió ayer con una amiga a dar una vueltecita y no aparece la reporta como desaparecida un hombre muere y otro resulta herido en un accidente de tránsito en la carretera guaymate la romana un hombre falleció y otro resultó herido en un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en la carretera guaymate la romana la víctima fatal fue identificada como jackson pierre de 33 años de edad quien se encontraba dentro de un vehículo honda color rojo con múltiples traumas mientras que la persona herida responde al nombre de elías peralta de 48 años de edad quien fue trasladado al hospital aritz y decía yo cabral una jepeta color azul también estuvo involucrada en el trágico accidente captado en cámara quedó hombre que prendió fuego a un carro la vega cámara de seguridad captó el momento donde un hombre encendía un vehículo en la plaza doña clara ubicada en la calle manuel ubaldo gómez de la ciudad de la vega bueno unas 239 personas fueron atendidas durante feriado en la navidad en la una de verón 50 motores fueron retenidos por la dije sec en verón punta cana durante las fiestas navideñas bueno y lo que faltan porque aún no hemos arrancado de la falta más en la navidad termina en el 6 de enero sectores de verón punta cana repletos de basura ante retrasos de camiones recolectores en verdad verón punta cana dios mío dios 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 doquier usted cruce en verón punta cana hay basuras por todos lados y nos comentan que en la romana sector villa hermosa nos comentan que el sector villa hermosa está perdido también bávaro punta cana está en la mira de los españoles para vacacionar en el año 2022 bajaba hasta yo me voy de vacaciones yo estoy aquí todos los días hay en la vega un niño de nueve años murió de un disparo en momento que se encontraba en las inmediaciones de un grupo de personas que sostenían una riña en un centro de bebidas alcohólicas ubicada en el sector batey atico del municipio de mao provincia valverde en el incidente donde falleció el menor también resultó herido un adolescente de 16 años y un hombre de 31 años de edad con una botella dios que buscaban esos dos menores en ese centro y nosotros queremos echarle la culpa a la sociedad pero y los padres donde están donde están los padres que buscan esos niños por ciertos lugares hasta aquí los titulares el día de hoy hoy martes martes cuando contamos a 28 diciembre 2021 yo soy manuel de pérez desde bávaro herón punta cana recuerde que usted sintoniza el café de la mañana este espacio de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana y transmitido por las cadenas kdm delta 103.9 fm romana tv canal 48 del oriente canal 18 a nivel local en división sabor a pueblo a nivel regional y acción comunitaria rd por facebook light y todas las redes sociales de los medios kdm somos el café de la mañana moto repuesto ni como otro repuesto ni con el sector del picapiedra calle 15 número 4 atendido por marcos carrion moto repuesto nico líderes de impacto estos titulares llegaron a ustedes gracias a líderes de impacto espacio radial que se transmite por cul 106.9 fm desde bávaro herón punta cana para el resto del mundo líderes de impacto producido y dirigido por carlos jiménez yo soy manuel de pérez y si dios lo permite mañana nueva vez estaremos tomando café